Acá no hay diferencias, acá somos todos una familia de metal, somos todos hermanos de metal, ¡acabajo! Todos tenemos amigos en esta ciudad de Asunción, con los cuales quizás tenemos 30, quizás 40 de las diferencias, pero nosotros cuando hablamos de metal somos todos iguales, ¿ustedes no te acuerdan de eso que me iba a hablar? Todo lo que tenemos que hacer, la escena de Paraguay necesita la unión, un aplauso, para no, un aplauso para Samar Sanofi, para ver si es cual, son bandas nacionales, igual que nosotros, están teniendo este sueño de hogar, antes de una gran banda que viene del exterior, si en el año 2010 alguien decía que martes y miércoles vivimos en el año 2010, hoy eso de verdad, es la escena de Paraguay, es la escena que más merece en toda América. Muchísimas gracias a la gente de mi programa también, por creer en nosotros y por creer en todos los compañeros, y por darnos esta gran oportunidad. El próximo tema, me gustaría dedicarle a los 23, el próximo tema, me gustaría dedicarle a esas personas que hoy ya las conoció, el próximo tema, me gustaría dedicarle a las personas que hoy ya las conoció, M Always Quiero que ustedes repiten lo mío esta fuerza que a ti todos conocen esta fuerza que a ti esta fuerza que a ti ¡Gracias! 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 ¡En el bajo! ¡El señor Marcelo Salazar! ¡En la batería! ¡Con ustedes! ¡El señor Rocky Hotales! ¡El señor Rocky Hotales! ¡El señor Rocky Hotales! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Muchas gracias a todos ustedes, señores! ¡Llevo al último medio para ustedes! ¡Quiero que se paren los únicos dos! ¡Ustedes! ¡Vámonos allá! ¡Vayan aquí! ¡Vamos el tanto! ¡Vamos bien todos! ¡Vamos bien todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Lo tienes aquí! ¡Dame si uno ahora! ¡Es que es lo que yo no la! ¡Va! ¡Dos! ¡Era! ¡Va! Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Voo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.